de la Universidad de Relaciones y Estudios Internacionales, Laurey, mejor conocida como Laurey. Y el día de hoy la licenciada Leticia Rivera Chávez, que es vicerectora, bienvenida. Nos da muchísimo gusto saludarla, como siempre. Y el ingeniero Saúl Mendoza Pérez, que es director de servicios escolares. Bienvenidos los dos, qué bueno que están con nosotros. 30 años, 30 años de historia, 30 años de mucha gente que está en diferentes partes del mundo trabajando en los mejores puestos gracias a la educación de Laurey. Así es. Pues estamos muy contentos de que el próximo mes de marzo vamos a cumplir 30 años orgullosamente. Iniciamos nuestras actividades en 1988. Un grupo de jóvenes empresarios encabezados por el licenciado Jorge Rivera Chávez, que en paz descanse, tuvo la iniciativa de proponer la licenciatura en lenguas extranjeras como pioneros en el sur de Tamaulipas y en el país, orgullosamente. Es una licenciatura que tiene nueve semestres. Los primeros cuatro semestres son de formación de área básica común. A partir del quinto semestre, el alumno puede elegir entre cuatro especialidades, traducción e interpretación, hotelería y turismo, comercio y aduanas, ciencias diplomáticas y relaciones internacionales. El alumno, al terminar sus estudios, concluye con cuatro certificaciones de los idiomas inglés, francés, italiano y alemán. Estas certificaciones están avaladas por el marco común de referencia, obviamente por instituciones debidamente acreditadas de manera internacional, que es la Alianza Francesa, el Instituto Guten de Alemania, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Siena en Italia, que es la certificación CHILS. El alumno, al terminar su licenciatura, recibe su cédula profesional y recibe un título de licenciado en Derecho con un plus que nosotros como Universidad Uribe damos, una postilla que le da autenticidad al título en el extranjero. ¿Qué quiere decir esto? Que el joven, si quiere continuar estudiando una maestría, si quiere estudiar un diplomado o quiere estudiar posteriormente un doctorado, su título está autentificado en el extranjero. Eso es una gran ventaja para los estudiantes de la UREI, definitivamente. Pues sí, pues sí. Y van a tener un desayuno, me dicen. Así es. Vamos a celebrar este evento de 30 años con un desayuno de egresados, que será el 12 de mayo. Yo invito a todos los egresados, maestros que han pasado por esta universidad, a convivir, a contarnos sus experiencias, a compartir bellos recuerdos de etapas de universitarios y a encontrarnos con muchas sorpresas. Muy bien, los teléfonos están apareciendo en pantalla para que todos los egresados de la UREI entran en contacto y, ingeniero, perdón, tienen una sesión informativa y además hay promociones. Sí, exactamente, Marco. Tenemos este viernes una sesión informativa y un examen de conocimientos o examen de admisión para aspirantes. Contamos también con distintas promociones. Justamente por tener el 30 aniversario, nuestro consejo directivo autorizó un 50% de descuento. ¡Ay, caray, muy bien! En la inscripción. Muy bueno, ¿eh? Contamos también con becas de distintas promociones. Tenemos becas para estudiantes foráneos, becas para estudiantes de la zona y cualquier aspirante que quiera estudiar la licenciatura puede acercarse con nosotros el próximo viernes y les daremos toda la mayor información respecto a la licenciatura. Perfecto, pues muchísimas gracias, licenciada, por estar con nosotros. Ingeniero, también gracias por darle esta educación de calidad y este plus también de que al terminar la carrera pueden trabajar en cualquier parte del mundo. Así es. Eso es una ventaja impresionante. Sí, eso es un plus que solamente la UREI lo puede dar. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Nosotros continuamos y vamos porque hoy hay un bailarín con nosotros, ¿eh? Chéquenlo. Así es, como dice Marco, hoy tenemos un invitado muy, muy especial.